LUMBIA Es un nuevo ritmo espectacular, es un nuevo baile que te va a gustar Todos a la pista, todos vamos a bailar, y el que esté bailando de reversa para atrás LUMBIA Baila para un lado, baila para el otro, baila de revés, de revés, de reversa Vete la primera, vete la segunda, A-D-R-B, de revés, de reversa B-A-D-R-B, 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 de reversa B-A-D-R-B, 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 de revés, de reversa B-A-D-R-B, B-A-D-R-B, de reversa B-A-D-R-B, B-A-D-R-B, de reversa Es un nuevo baile espectacular, es un nuevo ritmo que te va a gustar Todos a la pista, todos vamos a bailar, y el que esté bailando de reversa para atrás B-A-D-R-B, B-A-D-R-B, de reversa Baila para un lado, baila para el otro, baila de revés, de revés, de reversa B-A-D-R-B, de reversa B-A-D-R-B, de Reversa B-A-D-R-B, de reversa ¿Cómo estás bailando esa rica copia? Mira a mi negrita, ya lo estás mirando ¿Cómo estás bailando esa rica copia? Y a toda la gente mira tu meneo, y a toda la gente mira tu cadera Y a toda la gente mira tu meneo, y a toda la gente mira tu cadera Muévelo, muévelo, muévelo Muévelo, muévelo, muévelo Muévelo, muévelo, muévelo Muévelo, muévelo, muévelo Y muévelo, muévelo Y muévelo mi amor, muévelo mi vida, muévelo mi amor Mira mi negrita ya se está mirando como está bailando esta rica copia Mira mi negrita ya se está mirando como está bailando esta rica copia Y a toda la gente mira tu meneo, y a toda la gente mira tu cadera Y a toda la gente mira tu meneo, y a toda la gente mira tu cadera Muévelo, muévelo, muévelo Muevelo, muevelo, muevelo Muevelo, 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 muevelo Muevelo, muevelo, muevelo Que va a empezar la junta en Marbella Que va a empezar la junta en Marbella Vende la vela, que la cuñamba pide candela Vende la vela, que la cuñamba pide candela Oye Teto, y tú apaga la vela Porque va el señor Sánchez y trae sed Muevelo, muevelo, muevelo Muevelo, muevelo ¡Cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia! ¡Es el mejor! ¡Cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia! Soy medio rubero, rubero, rubano y salvaje Bailo a mi manera, como los timates Soy medio rubero, voy cortando el aire 15 y menos vueltas, ya no hay quien me pare Soy medio rumbelos, 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 vamos a bailar Las manos hacia arriba, las manos hacia abajo y como los varillas Las manos hacia arriba, las manos hacia abajo y como los varillas El gato volador El gato volador El gato volador El gato volador Dice así Fue horrible Fue un asiento en el barrio, llegó un concreto, llegó el gato, llegó el gato feliz Llegó sin vueltas, cambió mi rollo, pero hacía falta un gato ¿Saben quién es? Y este bar para todos los cinco 20, 20, 20 Macholes, more Cuárrenle, cuárrenle, cuárrenle Vina, 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 vina Vamos a bailar Los niños ya bailan El paso del monkey La gente ya baila Vamos a bailar Los hombres ya bailan El paso del monkey Más ahora te canta El paso del monkey 1, 2, 3, bailamos 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 Vamos a bailar Chihuahua 1, 2, 3, bailamos Vamos haciendo para todos los bailadores Con esta bola que dice 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, bailamos ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! 1, 2, 3, 4 Y esto es El cerón Ah, ah, ah Ah Esta es una buenísima rola Un, dos, tres, cuatro Eso, eso, eso Sigan bailando, sigan bailando Sigan bailando Sigan bailando Sigan bailando Sigan bailando Hoy pa' salir de la casa me salgo muy de mañana Sigan bailando 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 Sigan bailando